¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos aquí ustedes! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Ush! ¡Pero que bueno! ¡Así sí! ¡Que sea serio, güey! ¡No me maté a mi chiquito! ¡Ush! ¡Vea eso! ¡Como lo defienden! ¡Nos conocemos! ¡Excelente! ¡Otro cargador! ¡Ay perro! ¡Me mato! ¡Hijo de perro! ¡Qué pin que tiene! ¡Está en las escaleras! ¿Dónde está ahorita? ¿Ya lo mataste? Ya lo mató el Giri Seguir está pero... ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! No era el Tellez, pensé que era el Tellez ¿Por dónde? ¿Por la espalda? ¡Uno por escaleras! ¡Escaleras de biblioteca! ¡Escaleras de biblioteca al otro lado! 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 ¡No es que le dispare de marica! ¡Se agacha y todo el perro se armados! ¡Escaleras de biblioteca! Arriba, arriba ¿Ves algo ahí? Sí, una melucía ahí, y otro aquí en las escaleras, este cerdito, en las escaleras. No, no, no estoy en la escalera. Voy a abrir. Cuidado. Buenas, cerdito. Por tus escaleras. Voy a abrir acá en Vinos. Cambio el campo de batalla. ¿De acuerdo que no tengo el defuser? Melucic acá en Áfiles. Solo queda un enemigo. Cuarta, Melucic. Uy, qué mal parido, ¿no plantas? ¿Lol? Ah, no, pero esta redormida, mijo. Agarra. Ah, no, ha sido T. ¿Dónde, dónde? ¿Otro? ¡Ay, la puta! ¿Pieden blitz? ¿Dónde, perre? Sí, blitz, blitz. Blitz por las cagadas azules. ¡Explotan, explotan! ¡Uy, buenísimo! ¡Esto recarga! ¡Esto es! ¡Uy! ¿Qué pasó? Queda el último atacante. Pero, por favor. ¿Está a poder camioneta? Tranquilos. Cambio cargador. Cierra, cierra ahí, Cerdy. Cierra ahí. Cierra ahí. ¡Uy! 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 ¡Por Dios, su Walmart! ¡Uy! ¡Esa ventana se reabierta, güey! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Por abajo, por abajo! ¡El todo va subiendo... ¡Pido! ¡Ay, marica! ¡Se lo pelaron! ¡Están en cocina, mas o menos! ¡Uy, marica! el cerdo es un chochón pero se la toda el enemigo va a encontrar nuestra bomba eh solarium 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 es que si tu puto no dejamos de la puta camara ah perdon perdon ya salgo oh ya estaba atrás la isleon fracasada aliados eliminados ha sido montaña el que me tope pa mas biar troca 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 pero mi skin ah pero es la elite tambos joder perra re cargo señor mio bendito litea al ace esta por ventanas de balcón queda el ultimo atacante no 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 donde esta el ping no lo veo ah ya ahi va el señuelo no no le he besado joder perra mata a los cerdo buena buena los detentores eliminaron a los atacantes ay que mal parido me gano por 20 putos ese hijo de puta no 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 eso hubiera sido robado mano armada no vale casi la jugué re bien un uy uigu uis 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 Gracias.